Muchas gracias Mirna, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarla. Por supuesto también a todos ustedes los que nos acompañan en esta bonita tarde de martes. Es momento de comenzar con la información climatológica. En la frontera comenzamos con Ciudad Juárez, donde en este momento se registra una temperatura de 16 grados centígrados con una velocidad del viento en 13 kilómetros por hora. Se mantiene una velocidad de viento de ligera moderada y así continuará la ráfaga de viento durante el resto de esta tarde y noche, manteniendo velocidades mayormente entre los 15 y 25 kilómetros por hora. Máxima temperatura del día de hoy, 18 grados centígrados, mínima de 4 grados centígrados durante esta mañana. Cielo mayormente despejado, escasa presencia de nebulosidad en nuestro cielo. Sin embargo, continúa la probabilidad de precipitación, manteniéndose para esta noche principalmente en un 30% para que usted en casita lo tome a consideración. Si piensa salir durante esta noche, bueno, pues es posible que se presenten lluvias puntuales aquí en la frontera entre la noche y la madrugada es cuando se espera posible caída de lluvia puntual en diferentes puntos de nuestra frontera. Ya para el día de mañana miércoles amaneceremos con el cielo totalmente despejado, sin probabilidades de precipitación y alcanzando una máxima temperatura en 19 grados centígrados, la mínima será de 6 grados con una velocidad del viento de 10 a 15 kilómetros por hora. Este próximo jueves y viernes regresa la presencia de nebulosidad a nuestro cielo, principalmente para este próximo jueves donde el cielo se mantendrá nublado, este próximo viernes parcialmente nublado y sin embargo continuaremos manteniendo la misma temperatura máxima de 19 grados centígrados, la mínima se estará manteniendo en aumento de este miércoles a este próximo jueves, sin embargo disminuye para este próximo viernes hasta alcanzar 5 grados centígrados como temperatura mínima. Velocidad del viento no se preocupe, continuaremos con ráfagas de viento un poquito más fuertes que en comparación a días anteriores, sin embargo no hay de qué preocuparse, pues continuamos con ráfagas de viento de ligeras a moderadas. Las condiciones para nuestra ciudad vecina El Paso, Texas, son muy similares a las de Ciudad Juárez de momento, alcanzando 59 grados Fahrenheit como temperatura actual con una velocidad del viento en 11 millas por hora. Continuará una velocidad del viento manteniéndose ligera para el resto de esta tarde y noche, alcanzando velocidades que no superarán las 15 millas por hora. 63 en grados Fahrenheit fue nuestra temperatura máxima del día de hoy, mientras que la mínima que se registró fue 38 grados acompañando en cielo mayormente despejado y continúa las probabilidades de precipitación al igual que en Ciudad Juárez, manteniéndose para esta noche entre un 30 y 35 por ciento, tómenlo muy en cuenta. Para el día de mañana miércoles ya amaneceremos con el cielo totalmente despejado, ya sin probabilidades de precipitación, con temperatura máxima que se mantiene bastante similar, a la del día de hoy, sin embargo, un ligero aumento en la temperatura y se estará manteniendo para los próximos tres días, 64 grados Fahrenheit será la temperatura máxima para los próximos días, mientras que la mínima estará oscilando entre los 39 y 44 grados Fahrenheit. Regresa la presencia de nubosidad para este próximo jueves y para este próximo viernes, para que usted lo considere, puede ser que la sensación térmica disminuya debido a la presencia de nubosidad en nuestro cielo y además la humedad relativa en el ambiente que se encontrará para los próximos días, bueno, pues puede ser que la sensación térmica disminuya, así que usted tómelo a consideración, abríguese muy bien, principalmente si sale durante la mañana o durante la noche, ya sabe, evitar los cambios bruscos de temperatura para evitar con ello las enfermedades que son típicas de esta temporada y por supuesto, prestar mucha atención a pequeños adultos mayores y no olvidarse de sus mascotas, principalmente si las tiene el exterior. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme, gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada, no le cambie, continúe muy bien informado.